En la Alhóndiga de Bilbao ha dado el pistoletazo de salida el PNV a Vizcayagó, un proceso participativo que busca recabar aportaciones ciudadanas para la reactivación económica y la creación de empleo. La pregunta es, ¿quién va a sacar Euskadi adelante en esta situación? ¿En quién van a confiar los vascos? ¿En los socialistas, en ellos? ¿En el gobierno de los recortes de Rajoy y Montoro? ¿En el bildu de las basuras, de los peajes, del no por sistema? ¿En esos? No. Los vascos confían en nosotros, confían en el PNV y no podemos fallarles, no vamos a fallarles. El paro en Euskadi es 10 puntos menor que en el Estado español, pero aún así es intolerable, ha dicho Ortuzar. Ha pedido a los 200 cargos vizcaínos reunidos hoy que no lo asuman como bueno. Serán ellos quienes se reúnan con los ciudadanos dentro del proyecto Vizcayagó. Serán reuniones comarcales abiertas a todos los ciudadanos. Después vendrán Guipúzcoagó y Arábago.